Música Buenas tardes, yo soy Marilina Beatriz Guirín, estoy acá festejando el Día del Niño, acá en el barrio La Media Luna. Es un evento social que se hace para los niños. Música Se organiza a través de un montón de chicas, somos un grupo de chicas solidarias que hemos organizado y hay una gente que nos ayuda, siempre nos colabora, gracias a Dios, es todo por los niños. Música Bueno, soy Ana Bel, de Unidad Popular Mendoza, estamos en el barrio La Media Luna, en la Plaza Montevideo. Estamos festejando el Día de la Niñez, con juegos, con unas cositas ricas para compartir entre las familias y una banda en vivo que también es prima de una compañera. Estamos muy contentos, la verdad, porque venimos en este barrio trabajando hace años. Es una construcción comunitaria y la verdad que siempre esperamos esta fecha para poder festejar en familia. El año pasado no lo pudimos hacer por las razones obvias de la pandemia. Y este año, a partir de diferentes cuestiones, como la vacunación y que han bajado los casos, lo hemos podido festejar, así que estamos sumamente contentas. Música Hola, mi nombre es Leticia Bogadro. Bueno, queríamos contarle, además, que estamos en el festejo de la niñez, todo lo que se está trabajando desde Unidad Popular. Hace mucho que tenemos un montón de merenderos acá en la zona, con el objetivo de hacer justamente una construcción de derechos con la comunidad y que ellos puedan poder identificar sus necesidades y poder hacer una formación y una construcción a través de justamente estos festejos y la participación en los merenderos y en las diferentes actividades que hacemos. Música Hola, soy Nadia, estoy en el grupo, en UP, hace un tiempito. Bueno, y ahora estamos organizando el Día del Niño. Nos hemos separado en grupo para colaborar con todas las compañeras. Y bueno, espero que la estén pasando lindo. Bueno, soy Nélida Díaz, también, soy de UP, es una unidad muy, estamos muy unidos todos. Colaboramos todos un poquito para que los niños tengan un lindo Día del Niño y espero que las pasen todos muy bien. Y gracias a todas las compañeras que colaboraron. Música Bueno, el evento bueno les gusta a los vecinos, que hagan fiestas, que compartan. Y a los niños también les gusta. Música Música